Por eso Bildu podía haber confeccionado sus listas electorales solo con personas como esta, que no tengan antecedentes penales. Que no estuvieran entre los que amenazaron, los que secuestraron, los que mataron. Pero ha escogido meter a Etarras en sus listas. Lo ha escogido. Es una elección. O sea, meter a Etarras que mataron gente en unas listas no es obligatorio ni siquiera para Bildu. Es una elección. Y Bildu se define al elegir meter a determinadas personas en sus listas. O se retrata más que se define. Igual es más preciso el verbo. Se retrata. Y al eludir, al eludir, reprocharle o siquiera afearle a Bildu que haya hecho esa elección, que pretende hacer concejal a un tipo que mató a vecinos del mismo pueblo por el que ahora se presenta, al eludir afearle a Bildu esa elección es donde se retratan sus compadres en el Parlamento.